No voy a aguantar Me tengo que ir, no quiero perder mi vida Para canciones un día, mi vida es la canción Tú me vas a volver a dar, aunque me quieres cantar Para tu tomar y amar, que a ti comprenderás Tú me vas a volver a dar, aunque me quieres cantar Para tu tomar y amar, que a ti comprenderás Tú me vas a volver a dar, aunque me quieres cantar Tú me vas a volver a dar, aunque me quieres cantar Tú me vas a volver a dar, aunque me quieres cantar Tú me vas a volver a dar, que a ti comprenderás Tú me vas a volver a dar, aunque me quieres cantar